Nuestro invitado de hoy tiene de mascota a una tarántula, nació el 22 de marzo de 1960 en Caracas y por ser asmático su familia se instaló en Valencia, capital del estado Carabobo y también capital del rock en Venezuela. Paul Silvestre Gilman. ¿Esa combinación? Bueno, primero gracias por invitarme al programa, para mí es un sueño estar acá. Bueno, esta es la combinación extraña de alguien que nace en Venezuela, pero de padre nacido en Nueva York, de madre alemana, o sea, mi abuela alemana y mi abuelo Seminole, o sea, por eso que yo tengo el apellido Gilman de mi abuela, porque los indios no tienen apellido. Tu abuela materna. Mi abuela paterna. ¿Paterna? Sí. La mamá de tu papá era indígena. Alemana. Y el abuelo, o sea, el papá de mi papá, indígena. El papá de tu papá, indígena Seminole. Sí, Seminole, de esos que jamás se rindieron al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, y mi mamá nace en Addis Abeba, Etiopía, África, de madre italiana y padre yugoslao cuando existía. Y yo nací en Venezuela, así que bueno, por ahí tienes la mezcla de un poquito de todo. Por, retírate el tapabocas que aquí podemos estar así, ¿no? Yo considero el mío. Mira, pero esa mezcla tuya, genética, también se expresa en tu conducta como artista e incluso como referente público venezolano. ¿No? Porque fíjate, Paul Gilman es rock. El rock es la música del imperio. ¿Por qué el rock y no el joropo en el caso de Paul Gilman? Bueno, la verdad es que la culpa es de venezolanas de televisión. Cuando se llamaba Cadena Venezolana de Televisión, en enero de 1967, pusieron una serie que se llamaba Los Monkeys. Que era una parodia de los Beatles, pero era una parodia, ¿no? Y yo quedé enamorado de eso. Y eso es lo que quiero hacer en la vida, de una, ¿sí? Porque ese era mi papá, mi hermano, el televisor, porque como muchos venezolanas y venezolanos, este, vivimos con una madre soltera, ¿no? Bueno, en ese momento no se sabía. Me echaron un cuento y que mi papá se había muerto en Vietnam. Después yo fui sacando los cálculos y Vietnam no estaba en ese momento. Entonces, en fin, resulta que se habían divorciado. Pero no sé por qué me engañaron tanto tiempo. Es muy interesante la historia del reencuentro con tu padre, ¿no? Bueno, eso es una cosa, una en un millón. Y entonces, bueno, como todo era el televisor, era lo único que yo tenía durante todo el día hasta que mi mamá viniera al trabajo, ¡pum! Eso fue lo que me impactó y de ese momento, de enero del 67, cambió mi vida. Y bueno, yo creo que cada quien tiene una misión en la vida. A mí me tocó el rock, pues. Si hubieras visto a Simón Díaz, te quedas con el oro. Claro, claro. Pero eso fue lo que me impactó, eso fue lo que cambió mi vida. Y después mi mamá, a medida que yo iba sacando buenas notas, ella me premiaba con un disco de Los Monkeys. Todos los meses me salió un disco de Los Monkeys. Una vez se equivocó, me trajo Los Beatles. Entonces, por primera vez escuché a los originales, o sea, a quien estaban parodiándolos de verdad. Entonces, escuché a John Lennon y eso. ¡Oh! Esto me gusta más que lo otro. Y de repente un día se equivocó y trajo Cream, que fue una de las primeras bandas de rock pesado. Y dije, aquí, ya, esto es lo que quiero hacer en la vida. ¡Esto! Y de ahí en adelante, pues, que era así un primo que vivía en Caracas, este, que era mi, 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 mi imagen paterna. Ajá. Que tenía mucho tiempo para mí. Cada vez que yo venía de vacaciones a Caracas, sobre todo las vacaciones de clase, junio, julio, él se ponía, él me despertaba a las tres de la mañana con un telescopio, me enseñaba a Saturno, se quedaba viendo conmigo las películas de ciencia ficción y eso. Era como un padre, un padre para mí, lo que yo no tenía. Y un día regreso, o sea, voy para casa de mi tía, esperando a mi, a mi famoso primo Pedro y resulta que tenía el pelo por aquí, unos bigotes chorreados, estaba tocando batería en una banda de rock y cuando yo abrí esa puerta es como ¡Oh! Dos afiches de Led Zeppelin, de Alice Cooper, de Emerson Lacken Palmer, Black Sabbath y él tocando mi, mi figura paterna. Eso fue lo que faltó. Empezó con los Monkeys y mi primo Pedro ¡Tan! ¡Pum! Ahí no puede variar mi carrera y ahí empecé a soñar con que algún día iba a ser como el pido. Mi primo Pedro, tocando batería y comencé tocando batería y después, bueno, por cosas de la vida, gracias a la recluta de la Cuarta República, reclutaron el, 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 el baterista, me dieron chance de tocar batería con un grupo y de repente se lo lleva reclutado, me quedé, me dije, bueno, puedo tocar batería, pero cuando lo devolvieron de la recluta, que le habían cortado el pelo, como era costumbre, me quedé sin trabajo. Entonces, el, el guitarrista de ese grupo, pero mira, hay un micrófono. ¿Tú te sabes alguna canción? Sí, 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 claro, no sabía ninguna. Me dieron un papel con unas letras y cambió mi vida, se fue en el 76. Y ahí viene la parte de músico en adelante. Mira, Paul, lo mencioné ahorita. Cuéntale a quienes nos escuchan cómo fue eso que te reencontraste con un papá que creías que estaba muerto. Bueno, ese es el cuento que me había echado mi mamá durante tanto tiempo, pero yo tenía una, una, un, algo me decía que no era así, que no era así. Entonces, este, bueno, agarré un día y todos los recuerdos de mi papá, las fotos que habían en la casa, las tarjeticas de cumpleaños que él mandaba, en fin, todo este tipo de cosas. O sea, la única foto que existe donde él me tiene en brazos aquí en Caracas, en el Parque del Este. Todo este tipo de cosas, yo las reuní todas, el acta de, 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 de matrimonio de mis padres. Y me fui para la embajada norteamericana. Dije, bueno, voy a irme para allá a ver que me digan si este señor existe, si no existe. Cuando estaba la embajada cerca ahí de Altamira, la había embajado. La floresta. Me fui para allá y entregué todo y, dentro de tantas cosas, entregué un pasaporte grandote, con la cara de un bebé, el que era yo. Entonces, el gringo empieza a ver la broma, ta, 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 pero, ¿cómo es eso? Que tienes que buscar a tu papá. Entonces, de repente, ves a este bicho de este tamaño, un pasaporte verde así. Dice, ¿y este eres tú? Sí. Pero tú eres loco, chico, tú eres ciudadano norteamericano. Y yo, sí, no me digan. Tantas veces que me metieron en el cuartico y me revisaron todo en todos los aeropuertos, por pelú, por rockero y por... No, no, vaya que usted es ciudadano, vaya aquí al centro comercial, se sacó una foto y te... O sea, fui a buscar a mi papá y salí con un pasaporte. Y yo, bueno, está bien, gracias, pero yo lo que quiero es buscar a mi papá. Entonces, ahí sí me asignaron, nada, ciudadano norteamericano. Entonces, ahí sí me asignaron un investigador. Empecé a hablar con él, le entregué todo, hasta le entregué videos míos, cantando aquí en Venezuela, discos, todo. Tengo una carta que le escribí, gracias a mi primo Pedro otra vez que me ayudó a traducirla, a hacerla. Y le entregué todo. Le dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, hermano. Y de repente, al poco tiempo, me llama por teléfono. Te tengo una noticia, el hombre está vivo. ¿Qué? Sí, señor, el hombre está vivo. Y ya lo tengo ubicado, porque el tipo no se ha movido, sino dos casas donde toda la vida estuvo. O sea, como que se está esperando que tú lo consiguieras. Bueno, ¿qué hacemos? No, no, ¿qué hacemos? No. Vaya para allá. Vaya y dígale. Claro, él me preguntó, porque dice, bueno, no sé si ahorita, o sea, mataste el tigre, tienes miedo al cuero. Hay que ir al otro paso. ¿Qué edad tenías tú cuando eso, Paul? 32 años, porque mi hija acababa de nacer y yo me prometí a mí mismo que ella iba a tener sus cuatro abuelos vivos y me faltaba uno. Los dos maternos estaban vivos, mi mamá estaba viva y yo le tenía que conseguir sus cuatro abuelos como sea. Me lancé con todas, pues, aquí voy. Y entonces el tipo, bueno, va para allá, bueno, toca la puerta, le sale una señora de dos metros así. Y, ay, papá, ¿cómo le digo a esta señora que este señor tiene un hijo en Venezuela? Bueno, entonces se asustó con la señora y le entregó una tarjeta. Mire, que me llame, por favor, a este teléfono cuando llegue. Claro, la embajada es adjunta del Departamento de Estado. Entonces la señora casi le dio un infarto, pensó que era malandro, mi papá era un malandro, quién sabe, un tipo que estaba metido en un rollo. Y, bueno, entonces el tipo, mi papá lo llama y, ajá, y entonces, yo no sé si usted sabe, ¿no?, pero usted tiene un hijo en Venezuela, ¿no? Yo sé que sí, yo sé que sí y él tiene dos hermanos acá y mi esposa, todo el mundo estaba esperando que esto pasara. Porque hace dos semanas yo estaba viendo un juego de los Jets, él era el fanático de los Jets, como ser fanático del Magallanes, sufrí todo el tiempo porque nunca gana. Entonces, de ahí no nos parecemos. Entonces, él estaba viendo un juego... Tú eres magallanero, me imagino. Sí, pero por eso es puro sufrir. Entonces, de repente, él se estaba comiendo un perro caliente con sus amigos, viendo un juego y se le cayó todo, el refresco, el perro caliente, todo. Los amigos se asustaron, le dije, ¿qué te pasó? Un infarto, una cosa. Mi hijo me está, está a punto de conseguirme. Le dio esa corazonada y efectivamente yo estaba en ese momento echando para atrás en el tiempo, estaba justo en la embajada tratando de conseguirlo. Yo le dije a mi esposa que esto iba a pasar, que esto iba a pasar. Y le separa todavía los perros. ¿Le reclamaste a tu mamá que no te había dicho la verdad? Eso fue fuerte porque ella no sabía. Mi primo Pedro, es mi héroe, ¿no? Mi primo Pedro fue el que me pagó el pasaje. Cuando supo todo eso, usted vaya a ver a su papá, después vemos. Y entonces, bueno, nada, esas cuatro horas de viaje sin saber a mi papá, no le pregunté si vivía bajo un puente, no le pregunté cuál era su profesión, no le pregunté nada, porque mi mamá aparte me decía que el tipo era un desgraciado, que era un maltratador, que no sé qué, que era casi que de esos motociclistas malos que le pegaban a la gente. O sea, me puso una película de terror y resulta que el tipo, bueno, nada, cuando bajé me abrazó y cuando conocí a sus amigos, hizo una reunión de su casa con 74 personas, entre amigos y familiares, donde todos me contaron una historia totalmente diferente de la de mi mamá. Pan de Dios, un artesano que le gustaba hacer cosas de madera, baterista, igual que yo, yo no sabía eso. Era baterista, camina con la punta de los pies igual que yo. ¿Quién sabe, Paul, si de ahí es que te vienes sin saber el impacto del rock? Puede ser, puede ser, ¿no? Hay una cosa que se llama el inconsciente colectivo, ¿no? Impresionante, yo quedé loco, me mostró la batería y le dije, no puede ser, pero yo empecé como baterista, ¿no? Yo también, yo soy baterista de fiesta, me contratan para tocar jazz y eso y música para fiesta. Y bueno, lo conocí, era un pan de Dios y de ahí en adelante la relación, claro, cuando le conté a mi mamá casi le da un patatún, pero bueno, al final hasta logré, no solo conseguir los cuatro, sino que me saqué una foto con mi papá y mi mamá, los tres juntos, cosas que nunca yo tenía, mis dos padres. La tenía cuando era un bebé, pero luego me la saqué de grande, o sea, fue un... Bueno, eso hubo hasta programas de televisión especiales y reportajes sobre eso. Naciste el 22 de marzo de 1960, 61 años, Paul Gilman. ¿Tienes 61 años? Sí. ¿Hay alguna gente que se enrola, se fascina con el rock, pero ya cuando pisa los 40 se cortan el pelo, abandonan ese estilo? ¿Tú por qué lo mantuviste? No, no, porque eso es algo, como te digo, cada quien tiene una misión en la vida, me tocó esa. Yo creo que soy el único loco en Venezuela que vive del rock, o sea, programa de radio, programa de televisión, productor de conciertos de rock, canto en una banda de rock, no sé qué me falta de hacer del rock, pero todo tiene que ver con el rock. Y bueno, las he pasado muy feas, sobre todo en la Cuarta República, las persecuciones, por las letras de las canciones y todo lo demás. Ahora, desde que llegó la revolución, más tranquilo, ya no tengo que esperar que la recluta me agarre, ni que venga la policía metropolitana a caerle a peinillazos a todos los que estamos en los conciertos. Pero, bueno, esa es mi misión en la vida y bueno, y trato de llevarla a cabo. Ahora, en esa Cuarta República, Paul, tú llegaste a producir bastantes discos, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso estuviste en Sábado Sensacional. Claro, claro, esos son los... ¿Eso fue un desliz, lo de Sábado Sensacional? No, 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 eso fue unas letras pequeñitas dentro de un contrato. Cuando ellos se dan cuenta de la cantidad de gente que yo llevaba al Polidero y a otros conciertos con el grupo Arcángel, entonces yo creo que ellos ven como que, o sea, el simbolito de dólar en los ojos, esto trae, esto como que no sirve. Y entonces el mismo que me contrata a mí con Arcángel resulta que era el gerente general de la compañía, en ese momento, Sonorudén, que era afín a Benevisión. Y entonces el tipo, no, pero yo lo conozco. Y me llamaron, mira, tú vas a ser el Miguel Ríos Venezolano. Y yo digo, no, era un gallego. Y yo digo, no, ningún Miguel Ríos Venezolano. Después de 30 mil reuniones, tú serás el Rota Estúar Venezolano. Ningún Rota Estúar, soy yo. Luego, después de varias reuniones, por fin, entendieron que era, Paul Gilman era Paul Gilman y no podía ser otro, ¿no? Ahí sacaba un disco que se llama El Guerrero, que es como me dicen, El Guerrero, que fue un disco bastante pesado. De hecho, el baterista era el baterista de los Shakers, que eran como los Beatles latinoamericanos, un grupo importantísimo, uruguayo. Era como que si te lo produjera Ringo Star, el Ringo Star latinoamericano. Y bueno, el disco empezó a vender y a vender y a vender, de modo que cuando llevaba 16 mil copias vendidas, lo desaparecieron de todos lados. De hecho, yo jugaba a softball con el equipo de Sonoros B, y como la fábrica quedaba cerca de un juego que hubo en Caguas, me acerqué a la fábrica y pregunté qué pasaba con los discos de El Guerrero. Me dice, hermano, eso se mandaron a quemar la matriz. Y eso, entonces algo estaba pasando, ¿no? Y cuando me entero que, claro, iban a lanzar a Melisa, la reina del rock. Entonces, para lanzar a Melisa, la reina del rock, parecía que no podía existir Paul Gilman. Había que matar al guerrero. Había que matar al guerrero. Y ahí en adelante fue cuando me aplicaron el artículo, la letra chiquitica, usted firmó aquí, vea lo que dice aquí. Usted tiene que ser el próximo disco suyo, después del guerrero. Es como nosotros lo queremos, pues. Usted elige, Aguilar, Frank Quintero o Pablo Manabelo. Eso van a ser los productores, uno de esos tres. Bueno, dame Frank Quintero, porque él estuvo en una banda que se llamaba La Fe Perdida, en los 70, que tocaban rock. Los otros también tocaron rock en alguna vez, pero no como La Fe Perdida. Bueno, entonces, dentro de todo, Frank Quintero fue bastante, dentro de lo que se pudo, fue bastante condescendiente conmigo y su hermano Leo Quintero. De modo que el disco sí salió muy comercial, horriblemente comercial. Yo voy a decirlo. Era más bien pop. Sí, más pop rock. Aunque tenía sus cuatro o cinco canciones que se parecían mucho a mí. Pero fue dura esa pelea. Se pusieron unas licras y todo. Bueno, es que no, no es que me las ponían las licras. Era lo que se ponían los rockeros en ese momento, las licras. Eso se llamaba el Hey Rock de los 70, de los 80, que era como el rock pelú. Que era más pelú que lo de los 70. Entonces, ahí viene la famosa foto con las lacas y eso. Porque es lo que se usaba. Ahí los grupos de esa época, Poison, Molly Crew, Twisted Sister, todos esos grupos usaban el pelo con laque. Mira, y te presentaste en un Miss Venezuela también. Sí, sí, pero tocando el rockerrol de Led Zeppelin. No salí tocando ninguna broma rara. Siempre tratando de llevar el rock a pesar de... De modo que hay una anécdota porque hay un programa de eso que decían en Benevisión que era del 31 de diciembre. Esa famosa... Fin de año. Y yo llego con una franela de la Unión Soviética, ¿no? O sea, imagínate. C-C-C-P. Sí, 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 con su ojo en martillo y todo. Entonces, de repente, me dice... Cuando van a empezar a grabar la cosa, ven con mi chaqueta de cuero y mi franela de la Unión Soviética. Y sabe que todo aire, la gusanera estaba de ahí, lo máximo. ¡Oyeme! Que me suba un poquito para acá arriba, yo no puedo salir así. Y entonces, cuando subo, le digo, mira, es que yo no quiero estar en este canal. Porque cuando el 27 de febrero, yo vi cómo estaban haciendo una fiesta donde, digamos, tenía algo que ver con los Andrés Pérez. Era un 15 años, algo que estaba pasando en Benevisión. Y yo veía las toneladas de comida que botaban en los containers. Y abajo el pueblo matándose por hambre. Yo dije, yo no puedo seguir en este canal, yo no puedo seguir aquí, o sea, yo tengo que hacer algo. Y bueno, se tardó hasta diciembre de ese mismo año. Bueno, claro, pasaron muchas cosas. Yo fui haciendo varios sabotajes internos. Pero el de la franela de la Unión Soviética, me la comí con eso. De hecho, me botaron y estaba abajo la gente de la prensa. Y yo corrí, señor, quiero decirles algo. Sáquenme una foto con esta franela. Por cierto, desapareció esa foto, no está en ninguna parte. Quiero que sepan que Polina se fue de Benevisión. Y bueno, después salió en algunos periódicos de esos de Farándula, Venezuela, Farándula, Ronda, toda esa broma. Y bueno, por supuesto. Y lo raro fue que me sacaron sin ninguna... Por lo menos Guillermo Ávila también se me dio... Reveló y le quitaron todo, la moto, la parte de... Pero como yo no tenía nada, no tenía nada que quitarme. Así que, así fue que yo salí de la Unión Soviética. Fue una franela de la Unión Soviética. ¿Y cómo fue que entraste al chavismo? Por el famoso 4 de febrero, cuando salí a cantar el hino nacional, como todos los venezolanos y las venezolanas. Salí al balcón cuando vi que había alguien que por fin daba la cara y se responsabilizaba. Eso para mí fue... O sea, héroe automático. Así fuese un militar que simbolizaban los militares, aquello que ustedes le oían mucho que era la recluta, ¿no? Claro que sí, pero era un militar que estaba... Bueno, Bolívar es un militar también. Había llegado el libertador. O sea, a mí no me importaba. Lo importante era que estaba surgiendo contra la Cuarta República, contra Carlos Andrés Pérez, contra el asesino Carlos Andrés Pérez. Entonces, yo salí a cantar el hino nacional y fue mi ídolo automáticamente. Y después, por cosas de la vida, lo vengo a conocer al poco tiempo. Y eso fue una cosa simbiótica espectacular. ¿Tú lo visitaste en la cárcel? Sí, señor. Esto fue algo muy raro. Yo, para ganarme la vida, en ese momento, porque estaba botado de televisión y todo eso, hacía como unos foros de rock en un cine de la Universidad de Carabobo, que estaba en un centro comercial cerca de mi casa. Un pequeño cine. Entonces, yo ponía un video de rock, un video de los Beatles, o sea, que después hacíamos como un foro. Cuando estoy probando sonido, probando el sonido y la iluminación y todo, antes de que empezara, me llega alguien que me toca así en la espalda. Mira, ¿tú quieres conocer al comandante Chávez? O sea, parece una película de misión imposible. Yo, claro que sí. Cuando veo, es un cultor de Carabobo muy famoso, que le dicen el poeta Fidel. Me dice, yo puedo hacer que tú hables con el comandante Chávez. Por supuesto, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, mi familia, el ala italiano, mi familia casi le da un infarto. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a hacer tú con este? Porque acuérdate que ya era un ogro, ya para esa época, ya para el año 88, 89. Y ya entrando a los 90, ya era un... Perdón, antes del 92 nadie conocía a Chávez. Por eso. Perdón, antes de las elecciones, quiero decir. Antes del 98. Antes del 98, quiero decir, exacto. Entonces, que no, que no sé qué, que lo habían acusado, ¿te acuerdas? De una matanza que había habido... Un cararabo. Exacto. No, que no sé qué, que... Y él, no, a mí no me importa nada, yo lo voy a ir a ver. Y así lo conocí, y una de las primeras cosas que le dije, comandante, yo, primera vez que esto pasa, que un peludo con zarcillo, tatuaje y eso, se sienta con un militar. Esto es imposible. No, vale. Él me dice, si yo hubiera nacido en Barquisimete, hubiera tenido una tumusa este tamaño, hubiera tocado guitarra eléctrica, pero me tocó nacer en Marina. Así que, he escuchado tus letras de tus canciones. No me digas que si se ve rock, porque no sé, que sabe mi hermano que era hippie. Entonces, le echaba la burra para el monte a Adán. Ese era un hippie, a ese le gustaba el rock y todo. Y le gusta, Adán es sendo rockero, por cierto. Y entonces, me dice, eso, pero tenemos algo en común, las letras de tus canciones, chicos. Esas son letras explosivas, porque yo siempre traté de llevarle un cassette en el cuartel de San Carlos, pero no me dejaban por peludo. Entraban todos los cantantes de música venezolana y dijeron, ¿será que me pongo, me hago una cola, me pongo un sombrerote y un glick, glick y paso? No, no, no sucedió. Pero se lo logré entregar y él lo escuchó y le encantó las canciones. Se puso inclusive, se puso a, le salieron lágrimas cuando le conté sobre la canción Levántate y Pelé. Dicen, pero ¿cómo tú cantaste esa canción y escribiste esa canción ocho años antes de que yo diera la sonada militar? Si eso dice todo. Y yo, bueno, porque eso es lo que estaba en el pueblo, en la calle, y yo lo que hice fue escribir lo que la gente quería. La canción es Levántate y Peléa. Hubo un disco de Arcángel de rebelión latinoamericana, ¿no? Represión. Represión latinoamericana. Y la foto era de un soldado saludoreño. Saludoreño, sí, sí. Bueno, ahí está, represión latinoamericana, los gusanos del poder, el desempleado. Fue el disco más políticamente correcto para mí y políticamente incorrecto para la Cuarta República. Bueno, a mí me iba a ver hasta Escobar Salón, escondido, dentro del público. Porque en la canción Los gusanos del poder sí se decía, se burlan de ti, se burlan de mí, dame tu espada, libertador, para vengarte. Yo hacía un juicio popular y todo el concierto tenía un muñeco que decía político corrupto sin nombre. Siempre estaba ahí instalado. Pero cuando cantaba esa canción, me ponía la charretera de Bolívar y sacaba la espada. Y la gente inmediatamente se hacía un juicio popular y yo fracata en un acto. Entonces tú eras un rockero bolivariano. Sí. Tempranamente. Agarraba la cabeza y se la tiraba a la gente y brincaba todo el concierto. Todavía la cabeza brincando, nadie quería la cabeza del corrupto. Y por supuesto, eso no le parecía gracioso a la Cuarta República. Escobar Salón lo consiguieron escondido en un concierto mío. Dos viejitos que tenían un programa que se llamaba Frente a la Prensa en Benevisión también me fueron a ver escondidos. Todos los pillamos para llevarle a Cisneros y llevarle a todo lo que estaba pasando con este loco. Por eso es que ellos me terminan contratándome y callándome con el tiempo. Se me echaron el ojo y a este tipo de algún momento hay que agarrarlo. Le aplicamos una de estas, pero al final ellos se dieron cuenta. Porque ese famoso disco de La Laca no vendió nada. Además que yo ponía como en los cigarrillos atrás, advertencia. Esto no es un disco de polígono, esto es un experimento. Yo lo puse detrás, detrás del propio disco. Ellos ni siquiera se dieron cuenta. Y ese disco vendió dos mil copias nada más, fue un fracaso. Bueno, vamos a... ¿Y cómo se llamó el siguiente disco? El Regreso del Guerrero. Porque ellos tampoco eran gafos de no vender discos. Ya que lo tenemos aquí. Y bueno, ya hay canciones como... Febrero 27, la grabó Robben y Benevisión. El Ladrolítico. De hecho, yo canté El Ladrolítico en el show de Poppy. A las 10 de la mañana, un sábado. Ellos no entendían nada. ¿Qué es esto? Porque la canción habla de Carlos Andrés Pérez, pero lo define completamente. Y así yo fui, bueno, diciendo las cosas que tenía que decir hasta que me convertí medio peligroso. Y por eso fue que creo que yo que... Más bien que se vaya, que se vaya del canal. Mira, ¿y no le cortaría la cabeza a un corrupto de La Quinta? No me lo digas ahorita, sino después de la siguiente pausa, cuando volvemos con Paul Silvestre Gilman. Paul Silvestre Gilman. ¿Qué se siente tener de mascota a una tarántula? Bueno, tú sabes que nosotros los roqueros somos un poco peculiares. Como no puedo tener un tiranosaurio Rex porque no existe, que es mi animal favorito desde la infancia. Siempre me gustaron las tarántulas, siempre me gustaron. Y bueno, logré conseguir una, por pura casualidad y la tengo, se llama Morticia. ¿La tiene que dar en un frasquito? No, 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 en un acuario grandote para que tenga movilidad. Ah, pero las tarántulas son venenosas, ¿no? No, pero esa no, es una tarántula mexicana del desierto de Nuevo México que yo la he agarrado, me ha pasado por encima. Claro, eso no le parece gracioso en las visitas en la casa. ¿Qué edad tiene? Hasta que yo, desde que yo la tengo cuatro años, pero pueden vivir hasta 22 años, entre 17 y 22 años. ¿Por qué el rock tiene esos componentes simbólicos vinculados con la muerte, con la violencia? Bueno, no, no lo creo. El rock nace realmente por las raíces de los afros, de los africanos traídos como esclavos a los Estados Unidos. Lo que está vinculado con el rock es la tristeza, la rebeldía, puede ser, porque de esos africanos que llegaron a Estados Unidos, poco a poco ellos fueron creando el gospel y del gospel al blues y del blues, todo eso derivó al rock and roll. Pero yo me refiero a la simbología, esto de una tarántula, que al común le da miedo. Sí, pero a mí siempre me gustaba... Una calavera... Pero eso fue antes de que existiera el rock, a mí siempre me gustaron las tarántulas, yo las cazaba aquí en Los Chorros, en Caracas. No, pero no me refiero a tiendos personales, sino en general, alrededor de la cultura rock hay como una alusión simbólica a cosas poco comunes, pues, peculiares, por ejemplo. Exacto, quizás peculiares, porque el rock es algo que te incita a la rebeldía, a no estar exactamente de acuerdo con todo y a siempre tener polémica, a polemizar. Y entonces, bueno, por mi parte, a mí siempre me gustó el rock desde chamo, desde el año 68, 67, gracias a Venezolana de Televisión que pasaba una serie que se llamaba Los Monkeys. ¿Tú lo contaste ya? Y, bueno, eso fue lo que a mí me convirtió en rockero, por eso no tiene nada que ver con cosas feas, sino más bien Los Monkeys era algo que uno se reía y la pasaba bien. O sea, a mí me gustó el rock, pero por el lado positivo. Todo tiene su lado positivo y negativo, eso te lo digo. A mí en lo peculiar sí me gustan mucho las cosas extrasensoriales, por lo menos yo tengo canciones dedicadas a los visitantes, al fenómeno ovni, así tengo también... Tú eres fanático de los cementerios. Me encanta, yo tengo mi propia tumba ya hecha para mi esposa y para mí, ya está completamente hecha, hace tiempo, porque me encantan los cementerios antiguos. No me gustan esos cementerios que son un poco de grama y unas placas, no me gustan los cementerios viejos con cruces y con cosas. Y porque siempre me gustó eso, desde chiquito siempre me gustó la ciencia ficción, siempre me gustó el rollo de los platillos voladores, todo este tipo de cosas. Las drogas. No, jamás en la vida. De hecho, yo soy el único, el primero que hizo, el primer rockero que hizo una cuña contra las drogas en ese momento la fundación, la fundación Benevisión la hizo, porque eso fue una apuesta entre Lucinchi y Cisneros. Cisneros le dijo, yo tengo un rockero que no es drogadicto, eso, eso es mentira, no resisten. Bueno, págame una cuña un año completa contra las drogas, si eso me hicieron mi prueba, absolutamente se demostró que yo mamá me metí droga, y la cuña salía cada entrada de cuña en Benevisión durante un año. Y por supuesto, nadie se lo creía, claro, porque el rockero es igual a droga. Sí, los estereotipos. Sí, un año. Pero ese estereotipo tiene que tener algún núcleo de veracidad, ¿no? Bueno, en algún momento quizás, porque acuérdate que a los rockeros, a los hippies que mandaban para Vietnam y les cortaban el pelo y los mandaban a Vietnam, entre ellos Jimi Hendrix, a ellos no es que ellos llevaban la droga encima, la droga se la daban los generales en el frente de Vietnam, les daban toda cantidad de droga para que tuvieran tres o cuatro días sin dormir. Es decir, cuando llegaba esa generación a su casa, llegaban completamente, los que no llegaban mucho o locos, llegaban drogados hasta las patas. Entonces, toda la parte del movimiento hippies se autodestruye gracias a las drogas que le daban a esos jóvenes norteamericanos en Vietnam, y se la daba el gobierno de Estados Unidos. Ellos fueron a pelear una guerra que no querían, y el gobierno los drogó a todos, y ahí fue que empezaron a unir el rollo de las drogas con los peludos y eso, porque los hippies se dejaban el pelo largo como con protesta contra Vietnam, pero ya venían drogados hasta las patas por el propio gobierno de los Estados Unidos. Recientemente se armó un escándalo porque recibiste una condecoración de la aviación militar bolivariana, a la que acudiste, al acto actual que acudiste con un uniforme militar alemán, unos símbolos que fueron señalados como nazis por tus críticos. Resulta que ese uniforme es de la Primera Guerra Mundial. Ese es un uniforme que se usaba en la Primera Guerra Mundial. No era un uniforme nazi. ¿Por qué? Porque Karl Mayer Baldó, nuestro verdadero héroe de la Primera Guerra Mundial, él era aviador alemán y se ganó las primeras cruces de hierro como venezolano. Y yo siempre, siempre admiré a Karl Mayer Baldó. Y como era una condecoración de la aviación, yo fui disfrazado o fui vestido de Karl Mayer Baldó, un héroe de la aviación venezolana que peleó en la Primera Guerra Mundial. Ese es un uniforme de la Primera Guerra Mundial. Más nada. O sea, lo que pasa es que, por supuesto, que aprovecharon para agarrarse de ahí e inventar cualquier cantidad de cosas. Mira, pero la bandera de rock nacional también es roja, fondo rojo, con un círculo blanco. No alude gráficamente a la bandera nazi. No, lo que... Acuérdate que el rockero tiene que ser polémico. El rockero tampoco te la pone tan fácil. Eso simplemente fue para crear polémica en un momento donde los rockeros éramos considerados lo peor, la piltrafa. Había que perseguirlo, había que cortarles el pelo y todo lo demás. Y una de las cosas que yo dije, bueno, vamos a combatirlo con su propia medicina. Entonces ahí le pusimos la bandera del rock nacional con una simbología parecida como para ellos... Pero no hay un coqueteo de ese movimiento rockero con el neofascismo. No, no, absolutamente. Con los recnexis, cabezas raspadas. No, no. El rock da para todo, hay que decir la verdad. El rock, en sus raíces originales, es del negro sufrido, esclavo, y nace a través del blues, del gospel y todo lo demás, para, de alguna manera, llamar la atención de la sociedad sobre la esclavitud y sobre todos los prejuicios raciales contra la raza negra. ¿Quiénes inventan el rock, el blues y todo esto? Lo inventan los negros. Entonces, el rock está simbolizado a través de las luchas sociales y de las causas justas. Pero también hay rockeros que agarraron para el otro lado, eso no podemos hacer nada. Hay movimientos de ponqueto que son recontra-anarquistas, hay otros movimientos que son neofascistas, pero el rock da para todo, da para la derecha, da para la izquierda. ¿Y tú cómo te defines? No, no, yo soy... Yo soy de un tri izquierda. El disco Represión Latinoamericana, el disco Levántate y Pelea, todos estos discos, ahí definen exactamente cuál es la... Además... Yo vi una foto tuya en la tumba de Carlos Marx, en Londres, ¿no? Exactamente, fuimos a hacer una visita al cabezón, como le decimos. Fue una cosa muy bonita. ¿Y cómo te sientes tú cuando te acusan entonces de nazis? Bueno, que digan lo que digan. Mira, que hablen bien o que hablen, pero que hablen. Eso lo decía Alice Cooper, que es otro fanático, yo soy fanático de Alice Cooper, que fue el que inventó el teatro dentro del rock. Yo lo que soy es un gran actor dentro de un espectáculo de rock. Y en la calle, bueno, soy un luchador social, como siempre lo he sido. De hecho, Corazón Rockero existe gracias a que el presidente Nicolás Maduro, bueno, me nombra, pues, que siga adelante. Así como había Corazón Llanero, Corazón Salsero, que había que ser el Corazón Rockero. Y bueno, yo me encargo de buscar estos rockeros, sobre todo los rockeros viejos, como el baterista de la misma gente, Casino, como varios, para sacarlos de donde están y tratar de ayudarlos de la manera que se pueda. Quisiera ayudarlos más, y tú lo sabes, tú sabes, porque yo a veces estoy fastidiado con eso, con las ayudas a los rockeros. Bueno, ese es mi papel y trato de ayudar en lo que pueda. Mira, Paul, ¿y cómo se siente llevar al rock a Lee Primera? Bueno, porque a Lee Primera lo único que le faltaba era tocar una guitarra eléctrica, porque toda la lucha frontal contra el sistema, y la lucha frontal contra todo lo que fuera injusticia, que es la base de verdadero rock, repito, el rock viene de las raíces negras del esclavizado, del negro traído de África, y comienza a hacer todo esto. El gospel, el blues, el rock and roll, todo viene de la raza negra. Bueno, entonces, a Lee Primera, digamos que tenía ese componente rebelde contra las injusticias sociales, lo único que le faltó a él es tocar una guitarra eléctrica, porque él tenía todas las características de un rockero. De hecho, era pelúo, barbúo, revolucionario. El verdadero rockero tiene que ser revolucionario. O sea, esa es la base del verdadero rockero. Pero bueno, como te digo, hay para todo. Ahora, yo te preguntaba antes de la pausa si en este tiempo de la Quinta República también le cortarías la cabeza con la espada de Bolívar a algún corrupto de este tiempo. Bueno, ¿y por qué no? Si es corrupto yo le puedo cortar la cabeza. De hecho, nosotros cuando poníamos el muñeco que decía corrupto, tenía una bolsa que decía corrupto, nunca tuvo nombre. Cada quien que se identifique con el corrupto que se le corta la cabeza, una cabeza de anime, ¿no? Pero la espada de Bolívar sí era, era una réplica de la espada de Bolívar la que yo usaba. ¿Y cómo ves tú ese fenómeno hoy día? ¿El cuál? ¿El de la corrupción? Ah, ¿el de la corrupción? Bueno, hermano, o sea, por más que uno quiera siempre aparece por algún lado. Hay una canción mía que dice, el tiempo delata a los impostores. Solo hay que darles un poquito de tiempo. Y ellos solitos se caen, solitos se les cae la máscara. Así que bueno. ¿Y al rock? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Aquí en Venezuela? El rock está bastante deprimido en este momento, y hay que decir la verdad. Está deprimido, bueno, porque la situación económica, el bloqueo y todo ha hecho que a los músicos no les sea tan fácil comprarse una guitarra eléctrica. No les sea tan fácil ni siquiera comprarse un juego de acuerdos, una maqueta para la batería. Hay que alquilarlo todo. Es mucho más difícil todo, ¿no? Así que digamos que la base sólida del verdadero rock es la base del pobre, ¿no? La clase media-baja. Y ellos ya no tienen cómo llegar a estos instrumentos. Entonces, se han, con diferentes movimientos de ultraderecha, se han adueñado de muchas de las banderas del rock nacional para convertirlo a su causa, ¿no? Entonces, por eso que yo estoy siempre ahí duro y duro luchando contra esto, ¿no? Hay muchas organizaciones que, bueno, que se han dedicado a promocionar enormemente a los grupos de rock de ultraderecha. Bueno, y nosotros tenemos que combatir eso. ¿Con qué? Con nuestras letras, con nuestro compromiso revolucionario, que es lo que es natura. Lo que ellos están haciendo, los grupos de rock de derecha, es contra natura. Porque el rock nace como un movimiento de llamar a la conciencia colectiva sobre una injusticia. No a favor de la injusticia, sino en contra de la injusticia. Entonces, bueno, todos esos rockeros antinatura se han identificado y además les ha llegado a través de la USAI, les ha llegado muchos recursos. Yo los vengo pillando desde el año 2005. Han empezado a financiar a estas fundaciones, que si la fundación Nuevas Bandas y otras fundaciones que han sido financiadas por el gobierno norteamericano para tratar de darle el fenómeno antinatura al rock en Venezuela, al rock nacional, tratar de convertirlo en un rock a favor del imperialismo. Y eso es antinatura. Tú te montaste a tocar contra el imperialismo el 23 de febrero del 2019, ¿no? Sí, claro, contra el imperialismo. En la frontera de Venezuela con Colombia. Ahí tuviste momentos difíciles, ¿no? Uy, claro. Cuéntanos brevemente. Gracias a ti, me salvé. Gracias a ti, a Delsi, a Jorge Rodríguez, a muchas personas que lograron... Bueno, nada, nosotros estábamos tocando y, por supuesto, nuestro mensaje revolucionario, resistiré hasta el fin, no me acuerdo cuáles fueron las tres... Levantate y pelea, canciones revolucionarias, bueno, por lo que estaba pasando. Estábamos en el puente de Tiendita, estábamos en la Candela, estábamos en el límite donde del otro lado estaba el otro concierto financiado por el imperialismo. Estábamos a un puente, a un puente de diferencia, las dos tarimas. Bueno, nada, nosotros hicimos nuestro trabajo como rock revolucionario que somos de verdad. Ahí estuvo Casino también, que es el que queda de la misma gente, que fue uno de los primeros grupos de izquierda de rock que se hicieron en Venezuela. Y, bueno, nada, después fue una persecución tremenda. Pusieron precios a mi cabeza, a la de Winston Bayemilla y a otro más. Nunca supimos quién era el otro. Pero la hora era matarnos, matarnos para crear una conmoción en la frontera. Y, bueno, gracias a ti, a Delsi, a Jorge y a otras personas que no recuerdo ahorita, bueno, hubo una operación rescate, una cosa de película. El avión salió con nosotros casi montándonos en el avión y sacándonos de ahí porque teníamos la orden expresa de matarnos. Estuvo Lilia Vera también, recuerdo, con otro grupo de cultores. Atacaron el autobús donde se desplazaba. Atacaron el autobús donde se desplazaba y fue herida Lilia Vera. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso, Paul, toda esa épica, con Patricio Estrella de Bob Esponja y Batman del futuro? ¿Voces que tú haces? Lo que pasa es que en el año 2000 hubo una gran depresión en cuanto a los eventos de rock y todo eso, ¿no? Y mucho más si estabas ligado a la izquierda como yo, ¿no? Por supuesto no te daban trabajo en ninguna parte. Y entonces, bueno, no me queda otra que por la situación económica de hacer una de las cosas que siempre quise, que eran voces de comiquitas. Yo siempre las hacía de chiquitico. Y la gente decía, bueno, tú deberías hacer música de comiquitas, tú siempre. Yo veía a Popeye, veía al gato Félix y todo esto, y hacía las voces igualitas que ellos. Hasta que un día dije, bueno, voy a tener que hacerlo porque estoy pelando. Entonces salí a hacer ese tipo de trabajo y, bueno, me gané unos cuantos personajes importantes dentro del mundo del doblar. ¿Te acordarás de algunas líneas, de algún parlamento que hayas hecho? Ah, una vez tuve que ser, bueno, puede ser de Patricio, que es un personaje como medio gafo. Hola, Bubisponja, vamos a comernos unos cangreburgers. Entonces, cosas así. Entonces yo hacía mucho eso, el gato Félix, me encantaba hacerlo en mi casa solo. De hecho, yo iba a los ensayos. Y no te pagaban en casa. No, en esa época existía el Betamax. No sé si alguno de ustedes sabrá lo que era. Por supuesto, yo lo reparaba. Bueno, el Betamax tenía una cosa que se llamaba Audio Dupe, que tú podías hablar con un micrófono por lo que estaba pasando. Yo hacía... Una especie de karaoke. Yo hacía los doblajes automáticamente viendo la comiquita en el momento. O sea, la estaba viendo, por lo menos el gato Félix lo estaba viendo, y yo hacía las tres cosas. Profesor, profesor, deme la bolsa. Jamás te daré la bolsa, Félix. Entonces yo hacía todas las bolsas de todo el profesor. Ese era el Ramos Ayú. Del profesor, del rock button, del otro. Y hacía que antes de llegar al ensayo, todo el mundo quería ver, no, no, podemos ensayar hasta no ver el Betamax, donde tú sacas las... Entonces yo hacía... Pero por supuesto, le ponía muchas cosas o cosas que se me ocurrieran en el momento, porque el capítulo yo no sabía de qué iba. Y bueno, los músicos se morían de la risa y después podíamos ensayar. Y ahí me dije, bueno, algún día puedo ser actor de doblaje. Y bueno, y por un tiempo lo hice. Viviste eso. Incluso una novela, Chica da Silva. Chica da Silva. Hice el comandante... Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el villano. Como era el rockero, a este tiene que hacer el papel del villano. Bueno, me dieron el Capitán Mayor Gonzalo, que era el más malo de la partida. Y bueno, pero bueno, hice cosas muy importantes. Has hecho de todo, Paul. Incluso has sido precandidato. No has tenido suerte. Para diputado y alcalde, ¿no? No, pero sí tuve suerte, porque fui el único votado en todos los municipios. O sea, por lo menos eso me quedó de... Quedé de tercero, sin maquinaria, y el único votado en todos los municipios. Así que bueno... ¿Para diputado o alcalde? No, no, para alcalde. Para alcalde. ¿Y quieres seguir en la política activa? No, no, ya no. Ya estoy demasiado... ¿Candidato, aspirante? No. No te atrae. Ya hice lo que tenía que hacer. Yo creo que más hago ayudando a otras bastidores. Ayudando con... Mira, hubo alguien que te ayudó mucho, que fuiste muy cercano a él, y él a ti, que fue Alfredo Escalante, ¿no? Claro, claro. Una leyenda también. Una leyenda, gracias. Y él terminó diciendo cosas muy feas de ti. Bueno, porque... Diciendo cosas como, por ejemplo, prefiero escuchar reggaetón de pie que rock de rodillas. Bueno, ese era su... Pero yo siempre lo respeté y nunca lo afronté. Al final, terminó oyendo los Gilman Fest, que eran eventos hechos para promocionar el rock nacional por la revolución. Terminó convencido de que eso es lo que había que hacer. Y yo dije, bueno, aquí te van a matar tu gente. No, no, no. Estoy viendo que la cosa es así. Entonces, se empezó a dar cuenta. Claro, trabajaba en una emisora netamente escuálida, como Rayo Caracas Radio. Entonces, por supuesto, estaba todo, digamos, envenenado. Y al final se fue, como que al final de sus días, se fue dando cuenta de que estaba equivocado. ¿Y tú alguna vez has estado de rodillas? Cuando era cachor. Cuando era cachor, me gustaba mucho el béisbol. Mira, pero decías que está muy disminuido el rock en este tiempo, ¿no? Bueno, por falta de recursos y bueno, y lo otro, por el doloroso desaparición del Gilman Fest, que es el festival hecho por el comandante Chávez. El comandante Chávez me dice a mí, en el único a lo presidente que se hizo en Argentina, en el Canal 7, él dice, bueno, Paul, móntate con Farruko en ese momento, que era el ministro de Cultura, o viceministro, no me acuerdo, móntense en un festival de rock anual. Claro, porque él se dio cuenta que los grupos de rock en la Argentina todos eran revolucionarios. De hecho, él me mandó a pedir que llevar un grupo revolucionario para allá que tocó Tren Loco. Tocó esa tarde ahí y hasta le dio un beso a Chávez, que eso lo impactó. Nosotros nos reímos mucho después. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo sigo haciendo mi trabajo de hormiguita a través de mi programa de radio, que ya va para 31 años en la radio. Ha habido mala suerte, la verdad, porque con la pandemia se interpuso un obstáculo difícil para concretar la idea. Dos veces estuvimos a punto de hacer un concierto, y justamente esa misma semana pasa algo. Ahorita estábamos a punto de hacer uno y volvió a caer esta... Pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos y cuando sea el momento lo haremos. Lo importante es mantener. Yo igual sigo ayudando. Yo sigo ayudando mucho a los grupos de rock nacional que de alguna manera necesitan una operación, una cosa. Hablo con General Márquez en Miraflores. Tú me has ayudado. Delci me ha ayudado. Hay muchas personas que, a trastiendas, han ayudado al movimiento de rock nacional cuando algún músico lo necesita. Lo único que me duele mucho es que tenemos ya tres años sin el Guilmán Fest, que eso fue un festival creado por Chávez. Y eso es una responsabilidad que me puso en mis hombros y ha sido difícil. Y es que cuesta mucha plata, ¿no? Cuesta mucha plata, sí. ¿Por qué cuesta mucha plata un festival de rock si el rock es de resistencia y es de gente que no tiene poder? Pregúntaselo a los dueños de las cornetas, de los instrumentos. Cuando tú empiezas a contar con el presupuesto, tú lo sabes. Tú lo sabes porque tú vayas a veces que yo hago un concierto mío y el golpe... Claro, pero también hay que decir que la exigencia técnica es muy alta porque pudiera hacerse algo al aire libre sin mucho periquito, ¿no? El problema del rock es que necesitas ciertos equipos para que suene a rock. El rock tiene que ser fuerza, tiene que pegarte en el pecho. Si no... Si no, no suena. ¿Y cómo lo hacían en las catacumbas cuando estaban en huequitos pequeños? Bueno, claro. ¿Estás volviendo de la policía? Bueno, pero esa era otra cosa porque no se necesitaba mucho aparato. Ahí uno terminaba de tocar, caía la policía, uno se agarraba su amplificador y su guitarra y salía corriendo. ¿No habrá que volver a eso, Paul? Bueno, yo creo que estamos volviendo a eso. Estamos volviendo a eso. Lo que pasa es que ahorita todo está cerrado. Ha sido muy poco lo que se ha podido hacer. Mira, Paul Gilman, ya estamos terminando. Qué lástimo, estamos agarrando el gustico. ¿Estás satisfecho con lo hecho? Sí, sí, sí. Y lo que falta también. Y lo que falta. Digo, con tu carrera artística. Sí, sí, por eso digo lo que falta. Yo creo que todavía falta mucho por hacer. La pandemia, bueno, nos ha frenado a todos, no al rock, a todos. Y bueno, será el momento. En este momento agradezco a, bueno, a Winston Vallenilla por permitirme tener el programa de televisión. Eso ha ayudado muchísimo. De hecho, te he invitado varias veces, pero bueno, a que tú también me presentes una canción de rock, porque el rock es revolución. El verdadero rock es revolucionario. Todo lo demás han sido malas utilizaciones de la palabra rock. El rock nació con el sufrimiento del esclavo, con el sufrimiento de las clases trabajadoras. Ese es el verdadero rock, el que yo hago y el que yo defiendo. Hay otro rock chimbo, satánico y eso, yo no tengo nada que ver con eso. Yo defiendo el rock verdadero, el que defendía John Lennon, el que defiende Roger Waters, ese es el rock que yo defiendo. Mire, ¿y qué tal Roger Waters? ¿Le gustó el cuatro que le mandaste? Sí, lamentablemente no pude ir personalmente, pero hubo otro venezolano revolucionario que, bueno, que es un ícono, que llegó a tocar hasta con el guitarrista Led Zeppelin, que vivía en Londres y me hizo el favor de hacerle llegar a sus manos, pero en el aeropuerto, bueno, me quería meter precio y todo. Mire, te quedaste con las ganas de tocar en Colombia, ¿no? Que te invitaron y por razones políticas te vetaron. No, no, automáticamente me dijeron que tenía que cantar en contra... O sea, decir primero que nada que yo, que Chávez era esto, que, perdón, Nicolás, la revolución, declarar contra la revolución, y tú le daban, no, hermano, yo prefiero seguir entonces en Venezuela, déjame tranquilo. Pero ellos públicamente alegaron que fue problemas de orden público, porque supuestamente había una campaña contra ti en ese momento y que no iban a tener capacidad de controlar el público si se presentaba un problema. La ultraderecha es la que maneja el rock en Colombia, la ultraderecha. Gente que ha luchado contra los movimientos de izquierda. Y uno de los tipos era el líder de ese movimiento, que quería es que yo fuera, no voy a decir la palabra por la hora, pero, tú sabes, para destrozarme y hasta para matarme. Y bueno, nada, no se pudo hacer, pero inmediatamente, increíblemente, después que no se pudo hacer el rock al parque, comenzaron a llegar, muere el cantante de Kraken, que es como el Paul Gilman de Colombia, el cantante revolucionario, el que siempre ha tenido letras importantes, muere, y el grupo Kraken, que es el grupo del cantante, dice, bueno, tú eres uno de los que tiene que hacer el homenaje, porque él era muy amigo nuestro. Nosotros lo trajimos varias veces. Su novia era del M-19, del movimiento guerrillero. Entonces, este, bueno, resulta que después de que me sacan del rock al parque, toqué más veces que en toda mi vida, porque empezaron a llamarme de todos lados, porque la polémica funcionó en contra de los tipos, bueno, no toqué en el rock al parque, entre 300 mil personas, pero tuve como 11 conciertos en diferentes lapsos de tiempo, como en tres años, así que me salió hasta mejor. Pero, ¿aquí en Venezuela o allá? No, no, en Colombia. ¿En la propia economía? ¿Pudiste entrar? Y yo fui, 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 y no hubo ningún problema de ninguna clase, no hubo nada, ningún problema, nada. Claro, me veían con ojos puyones en los aeropuertos, ¿no? Pero al final, no tenían que decir. Más tenía miedo yo que después de cruzar la puerta hacia el otro lado. Mira, y el presidente Maduro es rockero, chico. Él es rockero. ¿Tú lo conociste en sus tiempos de rockero o no? Yo estoy tratando de buscarlo en una foto que yo tengo en la concha acústica de Bellomonte, en 1980, cuando se hizo un homenaje a John Lennon. ¿Con el grupo Enigma, no? Él, con el grupo Powerade. Yo tenía un grupo que se llamaba el Powerade. Y él era, él estaba involucrado con un grupo que se llama Enigma. Él era manager en ese momento de un grupo que se llamaba Enigma. Él nunca fue músico del grupo Enigma. Creo que otro que se llamaba, ahorita se me olvida, se me sale. Tenía otro grupo donde creo que sí llegó a tocar. Este, y estoy buscando, y siempre me pongo con una lupa a buscarlo porque él dice que él estuvo ahí en la primera fila y yo todavía agarro la lupa y sigo buscando porque hay una foto del público. Eso fue en la Concha Acústica de Bellomonte. Y, y bueno, perdí la oportunidad de conocerlo de rockero a rockero, ¿no? De público a, a cantante, pero él siempre me ha, cuando hemos podido hablar, él sabe muy bien de lo que habla en cuanto a rock. Me habla de los grupos como Led Sampling, con varias, tenemos varias tertulias con respecto al rock. Y hoy día, en el mundo, Paul, ¿qué tal está el rock? No, el rock está bien. ¿Quiénes son los grandes referentes hoy día? No, hay muchos referentes, pero generalmente se quedan con los clásicos. Los clásicos son los que permanecen. Todavía están Ringo Starr, todavía está Elton John, todavía está Eric Clapton, todos estos grandes... La generación de relevo no ha logrado desplazarlo. pero no llevan el, digamos, el estandarte de quedar como leyendas inmortales, como lo fue John Lennon, como lo fue John Harrison. ¿Será la industria cultural que hace las cosas más efímeras? Es que yo creo que a nadie le conviene rockeros que digan las cosas por la calle del medio, entonces ese es el problema. Pero hay muchos grupos que sí lo hacen, sí lo hacen y se arriesgan, y se arriesgan, incluyéndome. Porque yo cuando voy a Colombia a tocar, yo realmente te digo que es peligrosísimo. Mira, ¿y tú solo escuchas rock? Sí. ¿No te gusta la música tradicional venezolana, la salsa, el merengue, el jazz? No, yo no voy a decir, para congraciarme con nadie no lo voy a decir, es mentira. O sea, yo, me gusta mucho la música venezolana, sobre todo en las fiestas al aire libre, a la primera, hasta ahí. Hasta ahí, de verdad. Y a mí me gusta, no sé por qué, mira, cada quien tiene una misión en la vida, a mí me tocó el rock y eso es lo que llevo en la sangre y eso es lo que voy a defender hasta el último día de mi vida. Si no fuese rockero, ¿qué habría sido? No sé, lo mejor fuera un revolucionario con un fusil en la mano. Mira, una pregunta, ¿por qué Valencia es la capital del rock en Venezuela? Bueno, porque cuando todo estaba perdido en el resto del país, cuando ya nadie creía en el rock, nace en Carabobo, un grupo que se llamaba Power Age, que teníamos el error de nombrarnos en inglés, que significaba la edad del poder, era de alguna manera inspirado en un grupo australiano que se llamaba ACDC, que tenía ese nombre y nos gustó ponerse porque era la edad del poder, éramos puros chamos que queríamos llegar al poder de la música, ¿no? Y queríamos llegar al poder con letras impactantes, al principio equivocados con el nombre en inglés, equivocados con canciones en inglés, pero poco a poco de Power Age se fue convirtiendo en una referencia un poco peligrosa por sus letras, como libertad, que era contra el gobierno, ya represión latinoamericana, los gusanos del poder, muchas cosas, y bueno, ahí cuando se convierte en el grupo Arcángel que logramos ya plasmar en los discos las canciones que nosotros cantábamos en las calles, y ahí, bueno, siempre fue considerado el grupo Arcángel un grupo revolucionario, después de que me fui se convirtió en un grupo de ultraderecha. Mira, Paul, y fíjate, tú los militares, por ejemplo, ya que tú mencionaste que serías un revolucionario con un fusil en la mano, ellos son muy celosos con su alma mater, ¿no? Con la academia militar, tienen una devoción, y en el mundo militar no hay nada más sagrado que un cadete, ¿no? No le falta eso al rock, un semillero, porque luego de que ustedes se vayan, ¿quién agarra la batuta? No, se estaba haciendo, en Valencia se estaba haciendo la primera escuela del rock nacional, como Valencia es la capital del rock con la salida del Power Age que luego fue Arcángel y todo el movimiento de rock resurge en el año 78, 79, resurge en Valencia, por eso que Valencia es la capital del rock en Venezuela. Y ahí, por iniciativa del propio Rafael Lacabaque, tremendo rockero también, apenas él llega a la gobernación, logramos captar un local abandonado en la urbanización del Trigal, donde era de la orquesta sinfónica, pero al final eso no llegó a nada porque empezaron a venir los, tú sabes, todos estos rollos, las guarimbas y todo lo demás, al final eso se perdió, pero queríamos crear la primera gran escuela del rock nacional para explicar un poco la historia del rock hecho en Venezuela con nuestros códigos y nuestras cosas, nuestra historia, y bueno, y también darle clase a los muchachos de manera gratuita, de guitarra, bajo, batería, y todo eso lamentablemente, bueno, después vino los problemas económicos, todo este cerco que nos tienen y al final eso no se podrá, a pesar que Rafael Lacaba es sendo rockero, él le ha querido ayudarnos, pero ahorita... Bueno, pero sumemos esfuerzo. Bueno, vamos a hablar con Drácula. Mira, por cierto que Lacaba le gusta el rol de DJ, ¿no? y no sé cómo llaman esa música exactamente ahora, electrónica, y me hace acordar que tú iniciaste quemando discos de música a disco. De música a disco, sí. Eso es una... ¿No le reces esa música? A mí... Lo que pasa es que después de viejo uno aprende a respetar todo, cuando uno es chamo es más rebelde y todo lo demás. Pero no, no, en el fondo de su corazón acaba siendo rockero, de hecho, él me cuenta un pocotón de conciertos que ha ido, de hecho, se ha podido hacer el Gilman Fest solamente en Carabobo, los dos últimos que se han podido hacer se han hecho en Carabobo, gracias a su aporte, pero después, bueno, se acabó todo lo que se daba, pues, pero él es siendo rockero dentro de sus tantas polifacéticas imágenes que tiene. Bueno, Paul, llegamos ya al final de la entrevista. Dale un mensaje a los usuarios y usuarias. Bueno, nada, este, gracias por la invitación, recuerden que el rock es una bandera de lucha siempre y cuando se use con el fin que debe ser, el fin antibélico, este, de la lucha social, como nació del sufrimiento del negro africano traído a los Estados Unidos, ahí nació el gospel, el blues y todo lo demás y se convirtió en rock, ese es el verdadero rock que hay que apoyar, el rock con contenido social. Gracias, Paul. Gracias a ti. Éxito. Gracias. Ponte el tapabocas brevemente para yo retirar el mío. Amigas y amigos, los espero en una nueva emisión de aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. Ok. Gracias.